hola hola mi gente bienvenidos a mi canal yo soy cata león y hoy día vamos a hacer un top si un top eso lo que vamos vamos a hablar sobre las consolas genéricas o los clones de consolas o las consolas con parche en el ojo pata de palo como quieran decirle yo voy a hablar del punto mío de mi experiencia personal a ver si más de alguno podemos ser capaces de coincidir nuestras experiencias sería ideal disculpen un poquito mi silla que suena un tanto como el suena un tanto como el culo pero bueno qué voy a hacer bueno empecemos una de las primeras consolas que la cual tuve yo la experiencia de poder jugarlas fue la poli station y la poli station a mí me pasó algo bastante bastante divertido porque yo en ese tiempo la bueno la primera vez fue en realidad la que tuve la creación esa me regalaron en vez de una nes y a mí me gustó mucho porque la creación tenía alrededor de 300 juegos los cuales todos eran de diferentes no como en otros casos de algunas consolas que les voy a comentar que tenían todos los juegos quizá tenían 999 pero uno era la etapa 1 otro en la etapa 2 la etapa 3 mundo 4 qué sé yo entonces eran dejan harto que desear el tema de la de la de la poli station a mí me pareció bien divertido porque un amigo me dijo mira lo que tengo me compré una una play 1 y en ese tiempo no sé por era difícil poder comprar una consola que le costaba que alrededor de los 80 mil pesos y resulta que la voy a ver y digo qué buena nunca había tampoco tenía una una en mis manos y de repente apretó el botón de de digamos de abrir la tapa y que abría la tapa pero adentro había una un lector de cartuchos y me parece súper cómico porque en el fondo se veía sumamente igual pero los papás en ese tiempo no ellos no sabían si era clon o no o sea la veían similar no sé eso es lo que pidió y en ese tiempo tampoco habían internet o había mucha información para que ellos se puedan enterar la consola no le llegaba ni a los talones al play 1 así que esto me pareció a mí súper súper mal hecha en realidad o una copia estéticamente bien hecha pero el sufín guard era un asco en realidad porque se llamaba batman con 2t 2t y hoy también está era conocida como la ppx 3 guión 3600 y esta era una consola que semejaba a la xbox clásica a la grande entonces tenía una x gigante al medio y se parecía bastante yo no la veía de lejos es un xbox y resulta que tenía controles de play 3 en los controles eran exactamente igual que los de play 3 cableados además de eso y tenía una la típica pistola bien no entera que en ese tiempo sino si tu clon no tenía una pistola no no era un no era un clon de fiar así que esa sería la consola número 3 y otra otra del top que también me parece que me pareció súper interesante fue bueno estamos hablando que todas estas consolas tienen juego en 8 bits o sea muy raro que encontremos una que tenga más allá de los 8 a 16 por eso la una que se llamaba que yo la encontré bastante buena que se llama zonga era como el clon de sega y me gustó harto esa consola porque esa consola primero era de 16 bits entonces se notaba la diferencia en cuanto a lo que digamos son gráficos colores los colores un poco más intenso y además de eso que tenía unos joysticks bastante bueno que tenían seis botones y para ese tiempo se agradecía porque por ejemplo cuando uno jugaba un clon de street fighter que estamos hablando de unos juegos sumamente truchos y necesitaba y seis botones entonces era pues se agradecía porque tenía que hacer por ejemplo los poderes y no podía y hacerlo con unos controles de que te vengan dos o tres botones así que esos juegos eran eran bien bien entretenido y de repente unas copias unos clones de mismo juego un no sé unos mario bastante truchos pero en sí las consolas daban daban para jugar al menos cumplían en eso te entretenían aunque sea un rato la durabilidad quizás no era la no era la adecuada pero bueno algo había en otra de las consolas serían la me da risa el nombre porque se llama chimpendo vi escrita con v y dos y cuando la vi yo dije no esta cuestión alguien me está tomando el pelo que qué pasa con esto y era un wii y estaba dispuesto así en forma vertical con un control sumamente similar al wii remote y adentro unos juegos unos plagios unas copias pero básicamente eran casi puros juegos de deporte y unos plagios de mario pero ya absurdos muy terribles salía hasta mario afeitado una cosa muy 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 terrible muy 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 fea en realidad muy fea clones que en realidad no se tomaron ni un tiempo en en por último en tratar de de organizar mejor los juegos o tener quizás un unos nombres diferentes ya que en ese tiempo estaba muy de moda el wii entonces estamos hablando de casi 14 15 años atrás era tener un wii era tenerlo todo en la consola o sea tener todo la digamos el varias consolas en una así que el chimpendo vi y ese fue muy bueno el número 8 fue una consola que tuve yo si en mi poder fue un clon de atari pero este clon era un clon muy bien hecho del atari del atari 2600 del junior de uno pequeño que hubo en ese tiempo que se suponía en los juegos digamos por encima y lo que no me gustó esa consola mira les cuento la firma se me cayó varias veces con tanto cable tanto tantas cosas que había que conectarla muchas veces la tiré y cayó al suelo y volvió a funcionar volvió a funcionar siempre volvía a la vida y eso se agradeció en ese tiempo porque yo igual tampoco no era muy cuidadosa con mis cosas como le contaba en otros vídeos así que me gustaría que me contaran su experiencia con las consolas ya sea de antaño los clones o los clones nuevos que han salido ahora ya sea portátiles o estacionarias a ver si coincidimos con alguno y si es así pucha ideal déjenmelo en la cajita los comentarios no se le olvide suscribirse a mi canal del dedito para arriba y si el vídeo les gustó me motiva a seguir haciendo así que nos veremos en un próximo vídeo chao chao chicos